Las raíces de un engaño moderno La promesa de Satanás a Eva, que ella podría ser uno de los dioses, fue el fundamento de la religión pagana en todo el mundo. Para lograr ese objetivo, el hombre tendría que hacer valer su poder y trabajar arduamente. Así nació la religión del esfuerzo propio. En realidad, creer en obras en vez de la gracia siempre ha sido y sigue siendo religión, de la cual el catolicismo romano es el principal ejemplo. La construcción de la Torre de Babel parecía dar crédito al enorme engaño de que el hombre podía alcanzar al cielo con sus propios esfuerzos. Es muy probable que Nimrod haya sido el primer emperador que fue veificado y, por lo tanto, fue precursor del anticristo. Babel, y la ciudad de Babilonia que más tarde se construyó alrededor de sus ruinas, fue la cuna de la creencia en un destino superior para toda la humanidad. Más tarde, ese sueño se limitó a razas especiales, como los arios, una aspiración que el nazismo de Hitler procuró hacer realidad destruyendo a seis millones de judíos. Haciéndose eco de la mentira de la serpiente, Hitler solía decir, empiezo de la cita, el hombre se está volviendo Dios. Necesitamos hombres libres que sientan y sepan que Dios está en ellos mismos. Terminación de la cita. Sin embargo, según Hitler, los judíos no eran seres humanos, sino un termenchen, subhumanos, y decidió exterminarlos por el bien de la raza aria. La teoría de Hitler respecto a la pureza de la sangre, que procuró mantener exterminando a los judíos sin que se opusiera el Vaticano, tenía sus raíces en el antiguo ocultismo, incluyendo un mítico huerto del Edén nórdico en el lejano norte, conocido como Hiperbórea. Supuestamente, allí una raza aria de dioses hombres habían sido engendrados por dioses que visitaron la tierra. Nietzsche, cuyas obras influyeron mucho en Hitler, comenzó su libro clave, Anticristo, con la frase, empiezo de la cita, Veámonos tal como somos. Todos somos dioses y perborios. Terminación de la cita. Era otra vez la mentira de la serpiente en el huerto del Edén. Peter Wierich, historiador y ganador del premio Pulitzer, encuentra las raíces del sueño nazi, de una raza maestra de dioses hombres que gobierna el mundo. No solo en Egel y Nietzsche, sino también en Wagner y en numerosos autores románticos que repitieron la mentira de la serpiente a Eva. El siguiente extracto se ha tomado de la conclusión en 1940 del extraordinario libro de Wierich, Metapolitics, the roots of the Nazi mind. Metapolítica, las raíces de la mentalidad nazi. Un final que la editorial original rehusó incluir porque era demasiado extremista, pero que ahora, al examinarlo en retrospectiva, revela que era asombrosamente exacto. Empiezo de la cita, Mein Kampf era un éxito literario mucho antes que el pueblo alemán. Votando voluntariamente en la elección libre de la asamblea legislativa, Reichstag, el 30 de septiembre de 1930, aumentara los escaños nazis de 12 a 107 y los hiciera el partido más numeroso en Alemania. Para entonces, Hitler había dicho en Mein Kampf, tomando al azar una amenaza típica, si al comienzo de la Primera Guerra Mundial hubiéramos sometido a envenenamiento a 12 o 15 mil de estos hebreos que contaminan a nuestro pueblo, entonces el sacrificio de un millón de alemanes en el frente no habría sido en vano. La oportuna eliminación de 12 mil seres inútiles. El enigma alemán es, esos millones de personas que votaron por Hitler de 1930 en adelante, exactamente qué clase de comportamiento podían esperar de la mentalidad de monstruo que trama tales amenazas de someter a envenenamiento. Su libro no es un documento clasificado como secreto. Millones de alemanes lo tienen. Algunos deben haberlo leído superficialmente. Entre estos de seguro hubo algunos del público que lo alentaron y también algunos dignitarios influyentes con acceso a la prensa, radio y otros medios para advertir al público. Algún día los mismos alemanes que ahora aclaman la arrogante entrada de Hitler en París dirán, no sabíamos lo que estaba pasando. Y cuando llegue ese día, habrá risas en el infierno. Terminación de la cita. ¡Gracias!